Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Aunque se considera típico el incremento de violencia contra la mujer que hubo el año pasado derivado del enfrentamiento de bandas criminales en Guanajuato, la directora del Instituto de la Mujer, Anabel Pudlido, recalcó en la glosa que no debe justificarse y por el contrario se debe analizar en cada uno si hay o no violencia de género. Aceptó que el incremento que colocó a Guanajuato en el primer lugar de homicidios dolosos de mujeres con 305 casos y solamente 21 fueron catalogados como feminicidios. Reiteró que esto no justifica la falta de análisis. Tenemos que analizar el caso por caso del homicidio de mujeres, sino que también además nosotros conozcamos cuáles son las situaciones contextuales que se dan, porque es el contexto social lo que está cambiando. Y en ese sentido, les decía yo, hemos levantado mucho la mano en que ese homicidio de mujeres no se justifique por eso, porque es un homicidio de mujeres y porque tiene que ver con una situación delincuencial, sino por el contrario, nosotros tenemos que analizar cuáles son las condiciones en las que se está privando de vida a las mujeres. La edad promedio en la que los adolescentes de Guanajuato comienzan a consumir alcohol y tabaco son los 13 años, problema que se agrava al creciente consumo de cristal, mismo que pasó del noveno al tercer lugar en el ranking de adicciones, reveló el secretario de Salud Daniel Díaz Martínez. El funcionario reconoció que la red de salud con la que cuenta la secretaría a su cargo no ha sido suficiente para la prevención del consumo de adicciones y es León, uno de los principales municipios donde se tiene esta problemática. El gobierno federal, a través del general Bernardo Ramírez García, hizo la petición formal de un terreno para la construcción de un cuartel para la Guardia Nacional a la presidenta municipal de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez. En una reunión privada en las oficinas de la alcaldesa se realizó dicha petición. La intención es que el cuartel esté construido e instalado antes de que termine el año y los elementos participen en diferentes acciones que permitan reforzar la seguridad en el municipio y la región Lajabajío. La información completa ya la puedes consultar en nuestro portal, síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana tenemos mucho más información. ¡Gracias!